Tú, endulces mi canción, le das un buen sabor En cada situación, siempre Tú, endulces mi canción, le das un buen sabor Contigo sale el sol, sazonas mi interior Siempre se repites corazón, tan solo con una mirada Son tus besos, es tu voz, que tienen mi alma enajenada Nuestro amor sabe a chocolate Un corazón de bombón que late Nuestro amor sabe a chocolate Tú, tú mi inspiración Receta de pasión, amor sin condición Siempre se derrite el corazón, tan solo con una mirada Son tus besos, es tu voz, que tienen mi alma enajenada Nuestro amor sabe a chocolate Un corazón de bombón que late Nuestro amor sabe a chocolate Una probada y no más Verás que te hace volar El cielo en tu parada Así me quiero que te hace volar Así me quiero que te hace volar Nuestro amor sabe a chocolate Un corazón de bombón que late Nuestro amor sabe a chocolate Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video.